Escuela Industrial y del Instituto Santiago Ferrari. Guillermina pertenece a la Escuela Industrial, Faustina, Ramiro e Ignacio pertenecen al Instituto Ferrari. ¿Cómo están chicos? Bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno. ¿Saben que ha sido una fiesta bastante compleja? Sí, muy diferente. Una fiesta bastante compleja, muy cargada de... Tuvo de todo. Muchos cambios. No solo los cambios, sino también cargada de hechos violentos. Incluso ayer se dio una situación. Ustedes, no sé si... Ustedes estaban... ¿Qué pasó con la escuela, con la otra escuela? Bueno, nosotros, el Instituto Santiago Ferrari, pasamos por la Cualidad de San José con bombo, ¿viste? Claramente para festejar, pero no más que gritando algo, tocando los bombos, así. Y cuando ya nosotros volvimos para nuestro instituto, ¿viste la cortada esa ahí entre la bajada de piedra? Sí, Arados. Ese... La cortadita esa. Sobrepaso. La calle Finita. Sí, sobrepaso. Ahí, bueno, sentimos que nos estaban arrojando piedras y cuando pegamos la vuelta eran, no sé qué serían, ¿60 personas? Más o menos. Más. Todos los de San José y del Instituto Marcos Sastre arrojando piedras a nuestras compañeras y dieron a las tres compañeras de piedrazo. Y la verdad que nosotros, más que pasar y gritar y tocar los bombos, no hicimos. Chicos, ¿y qué pasó con la escuela industrial? Porque ustedes también ayer por la mañana, ¿no? Ayer por la mañana nos llegó un video al grupo que tenemos de los directivos, bueno, grabando lo que sucedía afuera. Nosotros no estábamos porque todos los quintos vamos a la tarde y, bueno, no... Y ahí se enteraron que habían... Claro, y también pasaron por nuestra escuela. Sí. Esa misma mañana, antes o después de ir a la industrial. Y también nosotros justo un curso no estaba y el otro quinto que estábamos, estábamos en un integrador y no teníamos acceso a la ventana. Ajá. No pudimos ver nada. O sea, los escuchamos, pero ni abrimos la ventana. No, ni abrimos la ventana, nos quedamos en un integrador. O sea, por respeto. Cuando termina la fiesta, digamos, después que se entregan los premios y demás, ¿se van cada uno a su casa? No pasó nada. No pasó nada. No, esa noche no. Yo vi que muchos jurados decían que tuvieron que acelerar el trámite porque se querían cagar a palo, disculpame la expresión. Sí. Cosa que es mentira. Cosa que es mentira. Nosotros estuvimos siempre tranquilos. Ninguna, tanto San José, Ferrari, Marcos Astro, Industrial, ninguna escuela se incitó a ningún problema ni nada. ¿Y ustedes no lo ven como una provocación, por ejemplo, pasar ustedes por la otra escuela? O que, digo, de la misma manera que la otra escuela pase por la otra. Sí, obvio. No solo también de provocación, sino de, como para decir, acá estoy, de festejo, de... Sí, es un tema de provocación, pero no más que, no es para ir y, disculpame, cagarnos a piña. O sea, no es para generar violencia, sino como para demostrar... No, para pasar. Para decir, acá estamos. Que no me molesta tener de segundo puesto tanto los chicos del Industrial en tercer puesto. Yo creo que nadie es un santo acá. Por ahí ellos no habrían pasado antes por nuestra escuela si hicieron un montón de comentarios en Twitter que me parecen desubicados. Muy desagradable. Porque ya está, el primer puesto es de ellos. Es que además nada se va a modificar. No, no, merecido o no, es de ellos cosa que tendrían que disfrutar de alguna manera sin denigrar ni inferiorizar a cualquier otra carroza. Porque todos sabemos que todos nos esforzamos para llegar ese día en tiempo, forma, y llegar más que nada. Yo realmente ese día no estaba pensando en si ganaba, si perdía. No, es presentar algo. Es más, no me molesta mi segundo puesto porque estoy feliz de la carroza que presenté. Yo, es más, cuando vi a los chicos del Industrial los felicité porque me encantó su carroza. Sí. Lo que me parece mal de los que ganaron el primer puesto es siempre tratar de inferiorizar al otro pero cuando no es necesario, me parece que ya está, que las cosas ya se dijeron de esa forma, nada lo va a cambiar. Exacto. Y otra cosa que a mí me parece es, bueno, como bien te dije, ese intento de tratar de minimizar al otro, a uno, lo enoja. Y entonces nosotros creo que nuestra reacción fue ir y mostrar a ver que nosotros estábamos bien igual. Orgullosos de los propuestos. Las piedras o no, la verdad que para mí no es de lo que se tendría que estar hablando hoy, me parece a mí. Pero saben que lamentablemente por los sucesos fue la noticia. Se desdibujó por completo si la carroza estuvo linda, fea. Y está filmado y se ve. Lo vimos, un vecino lo filmó. Lo que yo, para lo que yo vine acá era más que nada para... Leí un montón de comentarios en Facebook, un montón, sobre que se tiene que dejar de hacer la fiesta, que al final siempre terminan las cosas mal, que es un montón de cosas, que siempre está todo arreglado. Para mí, todo lo contrario, vengo a decir, que yo pasé una experiencia hermosa. Hermosa no la cambia nadie, no me la cambia ni ningún número, ni ninguna persona, ni nadie. El tema era llegar. El tema era llegar. Presentar algo. Y todo lo que haces en el proceso para llegar. Todos hicimos lo mejor posible, como pudimos en el tiempo. Creo que todos los institutos, escuelas, todos en general, trataron de hacer lo mejor que pudieron. La mejor carroza. Y es por eso que uno, por ahí sí, se siente mal en el momento que le dicen el puesto. Sí, yo me bajé llorando del escenario. Y no me molesta. En este momento no estoy llorando. Yo estoy re feliz por la carroza que presenté. Me molestan los comentarios de Yoren, Yoren. A mí no me molesta mi segundo puesto, ni creo que a los chicos del Indus les moleste su tercer puesto. Porque es así la vida. Uno tiene que aceptar las cosas. A mí me molesta ese sentimiento que quieren generar en los chicos. Porque somos chicos, al fin y al cabo, somos chicos de 17 años. Y que además, la fiesta terminó. Y ustedes la semana que viene se van a ver en un boliche, se van a encontrar en una plaza. Y digo, y las cosas no se pueden esgrimir a los golpes, ni a las trompadas, ni a las puteadas, ¿no? Es que, creo que, o sea, nunca fue tan así tampoco, me parece a mí. Y nosotros cuando, por ejemplo, nos informaron que apuraron todo el proceso de conteo de los puntajes y todo. Porque supuestamente los chicos nos íbamos, nos estábamos por agarrar a las piñas. No es mentira, estábamos todos abrangados, esperando. Todos nerviosos esperando. Esperando el momento. No estabas pensando, a ver, no, mirá cómo me miró. Estaban todos por su lado. Todos con nuestros compañeros. Para mí fue un flash ese momento. Es más, ni siquiera siento que esperé algo. Yo subía al escenario, vi a todos mis compañeros de arriba, estábamos con Guille al lado, esperando. No creo que haya sido tan así. Los veíamos desde arriba. Cada uno festejando con su escuela. No es que estábamos pensando en qué decía otra escuela. ¿Quién gritaba más era la cosa? ¿Quién festejaba más? No era que hubo agresión verbal, física o algo. ¿Qué me decías? Ampliando lo que ella comentaba, que tuvieron que apurar el trámite de sumar los puntajes, leí en Facebook un comentario de una de las profesoras de educación artística, de plástica, que estuvo evaluando la fiesta, que cuando ellas no sabían que se promedaba con el baile, y cuando hicieron todos los números de ella, querían hablar con los de baile, porque no puede ser que una escuela que tenga un 10 en carroza, se le baje mucho el puntaje por el baile, porque tenga un puntaje inferior en el baile. Y cuando quisieron hablar con los jurados de baile para aclarar eso, se empezaron a pelear entre ellos, y que ahí les dijeron que apuren todo, que sumen así, que den el puntaje. Ajá. Chicos, y pensando a futuro, porque vos dijiste hoy algo, que mucho se ha hablado en todos estos días y en todo este tiempo, y que yo realmente no comparto el hecho de que la fiesta se tenga que terminar por incidentes. Porque si digo, si cada cosa que la gente la resuelve con violencia la vamos a terminar, nos vamos a quedar sin eventos. Lo que sí creo es que hay que empezar a tomar cartas en el asunto, y aquel que va a dañar al otro porque no sabe competir, o porque no sabe cómo dirimir un concurso como es esto, que quede descalificado. Porque no se puede arruinar el trabajo del otro, ni tampoco jugar en contra de 50, 60 pibes que se rompen para hacer una carroza. A ver, lo que yo me enoja un montón. Perdón, yo tengo dos emociones. Una es completa de orgullo, la otra es, yo te juro, me siento, no sé, muy enojada. ¿Es tan difícil dejar las cosas claras? Somos chicos de 17 años, es tan difícil dar un papel que diga, esto se puede, esto no, esto se permite, esto no, esto... No hay, nunca jamás recibimos un reglamento en el que diga, el que agrede es descalificado, tal cosa, lo que fuere. No es difícil, no es difícil. Después se enojan si uno sale a hablar, o si dicen tal cosa, el San José ganó por esto, el Ferrari perdió por lo otro, el industrial, se enojan, pero jamás dieron las cosas claras. A ver, si a uno le dan las pautas que tiene que cumplir, y no las cumple o las cumple, uno no puede después darse el lugar de salir a hablar porque uno sabe las cosas que hizo o que no. Uno tiene que, o sea, si ellos pretenden, si organización pretende que después la gente no se enoje, yo creo que tendría que haber un reglamento, por lo menos para los chicos del año que viene, pido por favor que se los den, porque en el momento que yo pedí un reglamento, me dijeron, ah, no, podés usar todo menos fuego y olvídate, el puntaje del baile es ínfimo lo que cuenta. Y sin embargo influyó muchísimo. No fue así. El día de la fiesta nos sentimos engañados todos. Y creo que en el baile ganó el que más puso plata. ¿Cómo puede ser que nosotros a la hora de elegir traje, de elegir coreógrafo o lo que sea, que igualmente no, creo que mi coreógrafo sea menor o lo que sea por haberme cobrado o menos a mí, un excelente profesional, que no se aprovechó de nosotros ni nada, ¿cómo puede ser que nosotros a la hora de elegir todas esas cosas, hayamos querido decir, por ejemplo, bueno, había un par que se querían hacer tres trajes, 800, lo que sea. Nosotros dijimos, bueno, no, están todo el tiempo a ver hablándonos de la desigualdad que dejan las carrozas, la escuela pública con la privada, lo que se ve a la hora del baile o de la carroza, y dijimos, preferimos hacernos algo simple, o sea, sin dos trajes ni nada. Nosotros estábamos... Y que al final terminó contando eso, a ver, ¿qué terminó contando? El que tenía los mejores trajes, la mejor escenografía para bailar. Yo no estoy llorando, no estoy llorando porque después leo mensajes en Twitter, dejen de llorar, dejen de llorar, no estoy llorando, estoy defendiendo lo que yo siento. Yo siento que se habla mucho y después se hace todo lo contrario. Es que tendría que haber, no sé si un reglamento, pero algo que diga... No, no, sí, debería existir un reglamento. ¿En el baile tiene que haber esto? Un reglamento que incluya una sanción para aquel que no lo cumpla. ¿Y si no hay un reglamento que el municipio se meta más, por así decirlo, en la elaboración de las carrozas? Porque nosotros le armamos la fiesta al municipio, porque ese día, o sea, la fiesta de la primavera es para todos los barroherenses y se le arman los adolescentes al municipio, porque en realidad el municipio no se mete nada, nos dieron 8.000 pesos nomás y la visita del director de deportes, creo que es o algo de eso, que anda con las carrozas, 4 o 5 veces nomás al galpón y cuando había algún quilombo que lo llamaba algún papá, pero después primero ni un reglamento y nos dieron nomás 8.000 pesos, siendo que la carroza, hoy en día realizar una carroza cuesta más de 150.000 pesos. Y también lo que yo creo es que se estuvo hablando siempre de que querían temer la desigualdad entre la escuela pública y la privada, quién más pagaba, quién menos pagaba. Y vos, como organizador, evaluando el baile, que el baile sí se trata de poder económico, porque a ver, yo creo que el baile no lo hizo ninguno de nosotros, el baile sí se basa en poder económico, que ahí sí se marcó la diferencia. Y fue evaluado igualmente como el resto. Claro, yo no digo, no estoy echando la culpa a los chicos que pagaron de más, ni nada, porque ellos no tienen la culpa, son chicos nomás, cada uno pagó lo que pudo. Sí, estoy enojado con la gestión, la administración del evento, los organizadores, de cómo pudieron haber permitido que eso pase, de cómo haber dejado que se marque esa diferencia entre el poder económico y lo que carece de ese poder económico. ¿Qué pasaba si nosotras, con mis compañeras, en vez de pagarnos un traje, nos poníamos la remera de la escuela? Y bailábamos, en vez de cuatro canciones, bailábamos una. Hubiese un perdido. ¿Qué pasaba, aunque bailáramos de diez? ¿Qué pasaba? Chicos, yo creo que lo que han dicho tiene mucho para reflexionar, y creo que ha sido un poco también lo que nosotros hemos venido hablando durante toda la mañana. El hecho fundamentalmente de evitar la desigualdad, pero hay algo que, para ustedes y para todos, la violencia no va a conducir absolutamente nada, ni va a revertir absolutamente nada. Y esto nos tiene que servir como ejemplo a todos, incluso a los adultos también, ¿no? A los padres, a todos. Leí en Facebook también comentarios de muchas personas diciendo de la desigualdad en la escuela pública, en la escuela privada, va de gestión privada, en realidad, que sí, que tienen más poder adquisitivo que esto que el otro, pero en un montón de eventos, yo he visto a, sí, el San José y el Ferrari, alguna otra escuela pública haciendo cosas, vendiendo tortas y eso. Y en algunos eventos hemos estado el Ferrari solo, y otras escuelas no van y se quejan también. Y es que nosotros esforzamos un montón para poder conseguirlo. Sí, o supongamos también otra cosa que a mí me parece, se contó el baile la noche del domingo. ¿Por qué no la batucada, por ejemplo? ¿Le plantearon esto a ustedes cuando les dieron la devolución? No, porque no nos dieron devolución. Nos dijeron puesto y no nos dieron devolución. Recién fuimos a las 11 y algo a buscar los listados al polideportivo y nos lo dieron las chicas que limpia y le sacamos una foto a la devolución. También le agradecemos. El fallo, yo creo que el fallo no es de los chicos. Las carrozas son cada año mejor, y yo creo que es el esfuerzo ese de a ver si supero... Otro año, sí. No, si supero, a ver si puedo lograr algo que la gente no pueda tirarme para abajo, ¿entendés lo que yo te digo? Nosotros quisimos hacer una carroza a ver que nadie pudiera decir, le encontramos algo mal, como para... Y sin embargo, hubo gente adulta, deshonesta, que no logró ser subjetiva. ¿Cómo es posible que hoy, estando hablando... Ellos están jugando con chicos de 17 años, 16 algunos, jugando porque es así? Esto de Nipol, los mensajes que estoy leyendo no conducen absolutamente a nada. Por ejemplo, cuando nosotros íbamos a las reuniones con organización, siempre las reuniones fueron para prohibir o para... A ver, si decían... Cuando nos quisieron sacar los puestos, por ejemplo, a nadie le importó lo que nosotros pensábamos, ellos lo único que querían hacer era desligarse del que dijeran después. Está arreglado, no quedar pegados. E igualmente, sigue existiendo gente que no se puede desligar de sus sentimientos, de sus afectos o de lo que fuere, y que tiene... A ver, se puede rebajar a un chico de 16 años y bajarle el puntaje por el hecho de que... Era la escuela contraria, ¿entendés? Sí, el jurado lo elegimos cada uno, pero mi jurada le puso 10 a los chicos que ganaron. Porque todos llegamos a un acuerdo de que íbamos a elegir a alguien que sea totalmente objetivo. Gente honesta. Porque cada uno piensa lo que quiere. Está en él, si fue honesto o no fue honesto. El tema es que el premio fue merecido o no es de ellos, y que lo disfruten bien. Que dejen de tratar todo el tiempo al otro de menor, de yo hice esto, yo lo otro. A mí realmente no me interesa. Es más, yo no vi su baile, no vi su carroza, no me interesa. Yo estoy feliz con lo que hice yo. Lo que sí yo creo que cabe destacar es que el municipio cada vez trata de desligarse de más responsabilidades... Cuando las debe asumir. Cuando las debe asumir y le tiene que... Si no tienen ganas de hacerlo, si no tienen más ganas de lidiar con chicos de 17 años que actúan como chicos de 17 años, que dejen en el lugar a gente más joven que tenga ganas de hacer las cosas. No puede ser que nosotros... Yo estaba explicando a mi carroza porque yo fui de las que habló cuando vinieron los jurados a mi galpón y tuviese al organizador de atrás diciendo, bueno, dale, apuren, apuren, apuren porque nos tenemos que ir. Yo estaba hablando, yo también me merezco respeto. Cuando los gombos de mi baile estaban tocando, estaban hablando encima de la presentación. Uno se merece un mínimo respeto. Totalmente. Seis meses preparando esto para que después tengan esas cosas indignas. Chicos, yo les agradezco mucho que hayan venido. Que hayan venido y hayan dado su opinión públicamente como los oyentes se merecían. Muchas gracias por habernos despacio. Guillermina de la Escuela Industrial, Faustina, Ramiro e Ignacio del Instituto Santiago Ferrar. Y gracias a los cuatro por haber venido. Muchas gracias y ojalá que esto nos sirva para aprender. Yo quiero pedir que dejen de reclamar que la fiesta no se tiene que hacer porque es hermoso. Yo creo que lo que viví yo, lo que vivió Ramiro, lo que vivió Nacho, lo que vivió Guille ahí adentro, no te lo puede explicar nadie porque es hermoso. La unión que lográs. Decir, che, lo hice yo. Algo que no sabía hacer. Aprendí a soldar yo, aprendí un montón de cosas. Aprendí a ser responsable, aprendes un montón de cosas que no te lo puede dar nada. La culpa no la tienen los chicos. Y también hay que lograr que los chicos que van a hacer la carroza el año que viene... La fiesta de la primavera es hermosa. Que logren que el municipio se ocupe más. Y los amigos que generáis también. Yo jamás pensé que podríamos tener una relación con los chicos industrial. Y sin embargo, ayer pasamos el día juntos, fuimos a la escuela. Nos recibieron. Ambas escuelas hicimos el baile. Nos hicieron con comida. Fue hermoso. Y jamás pensamos que podríamos tener una amistad. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Los chicos de la Escuela Industrial del Instituto Santiago Ferreri estuvieron...